No quiero acabar Con tequila, limón y sal, play arena y mar Nuevo Amor, pa' Colombia, no es parcero y a gozar Y esta fiesta no quiere parar, no Y esta fiesta no va a terminar, no, no Yo quiero irme pa' Perú, Argentina, mamita, hasta donde estés tú Yo quiero irme pa' Perú, Argentina, papita, hasta donde estés tú En Argentina armamos la joda con toda la nena que no pare ahora Chavos, 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 chavos ¿Cómo se sintieron, eh? ¿A poco no está padrísimo poder expresar sus sentimientos a través del arte, la pintura y todo esto? La mejor manera, es la mejor manera de arreglar los problemas Yo entiendo eso, pero a ver, tú dices que pintando cuando hay música Ya no vamos a querer probar otras cosas Porque si no, 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 yo no dije eso, Silverio En otras sesiones ya vamos a estar hablando con especialistas en adicciones Sí, es todo súper padre Es como meditar, cuando sacas todo lo negativo Y estamos aventando a la pintura y es todo muy padre